que la que hay mi gente saludos lo que yo aquí ya ustedes saben desde rap factor volvemos a empezar feliz año nuevo a toda esa gente que nos están sintonizando a través de la y tv a través de youtube también los que escuchan radio callejón urbano recuerden mañana viernes de rap factor el programa vamos a estar repitiendo el programa de fin de año mucha gente me dijo que como no el programa a nivel musical no se ha subido está en el podcast pero hay gente en latinoamérica sobre todo mi gente en españa arden ground movement gracias muchos no tienen la capacidad para escucharlo sobre todo allá en barcelona y demás así que a ustedes ve este programa nuevamente lo pueden escuchar a través de radio callejón urbano a través de nuestra aplicación de tuning y sobre todo nuestra aplicación de simple radio que es la que pues básicamente tenemos para los que tienen planes de data y demás de que no le consume tanta data pues descargue la simple radio y ahí entonces van a encontrar a radio callejón urbano recordándote que llegamos gracias al instagram y a la gente a la corporación de latin hip hop for life entrate a la instagram de esa gente está a fuego de verdad que sigue esa gente están haciendo un gran trabajo gracias a los que están colaborando en venezuela gracias a mi gente que están colaborando en colombia tenemos un equipo de trabajo excelente en esa página recogiendo mucha información mucha data sobre todo muchas noticias y lo que están haciendo los artistas del hip hop latino del rap latino nuestro rap latino así que ya ustedes saben latin hip hop for life y hoy 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 jueves estuve en casa cuando me levanté antes de salir para acá para el trabajo y y recibí varias notificaciones sobre todo un videíto que me gustó mucho fue el del recuento del año de apache las minas nuestro hermano apache todo el mundo sabe la historia que tiene a nivel del hip hop venezolano del venezolano luego de un tiempo pues bastante amplio con en grupos y demás saben que pues obviamente se junto con cancer pero y me gustó me gustó me gustó mucho este vídeo muchísimo me gustó este vídeo de apache este este el recuento del 2019 de apache sus presentaciones en diferentes partes del mundo sobre todo en colombia la red bull en bogotá argentina estuvo presentándose en puerto rico en fin de verdad bien interesante bien interesante déjame darle déjame darle un poquito más para adelante para el vídeo para que para que vean porque de verdad que está sabroso el vídeo me gustó mucho apache felicitaciones tremendo gran año para el rap sobre todo apache así que busque este vídeo en youtube mano está en youtube está bien bueno está bien sabroso eso es colombia ese yo arroyo están cantando ahí el preso sabroso sabroso problema de verdad que es bien bonito bien chévere ver que todos estos artistas estén triunfando estén saliendo al exterior hacer sus presentaciones compartir porque eso es el hip hop básicamente la cultura del hip hop es compartirle un gathering como siempre he dicho es un intercambio cultural no tanto dentro del artista su región su país su música lo que es lo que expresa sus sentimientos con amigos porque en el hip hop yo diría que hay fanáticos obviamente y pero los seguidores del hip hop entienden y saben lo que están en esto de la cultura del hip hop y de y del rap latino que es un compartir un de un darse todo de verdad que apache se la comió con este reencuentro este recuento del del 2019 me gustó mucho así que lo felicitamos otro también que obviamente cuando se habla de rap venezolano hay que hablar del aunque no es venezolano lo es nuestro hermano randy acosta y randy estuvo sacando un vídeo empezando el año pero empezando el año empezando el año se llama materia randy acosta hd 2020 empieza él en una explicación básicamente de lo que es el término a nivel de diccionario o algo así de lo que es materia y demás bien interesante el vídeo bien interesante me gustan muchas de las tomas otras de las tomas de este vídeo y esto es a modo de crítica constructiva y yo se lo había hecho ya a cyborg también el de puerto rico es que muchas veces llevamos el rap a estos lugares y abandonados almacenes bien underground y yo entiendo de que ya el tema por lo menos tanto a nivel americano como a nivel latino ya está bien trillado o sea seguimos como que en ese permanente de la década de los 90 de de seguir en los subterráneos en el sur de las inflex los drones prendidos fuego o sea nuestro entorno nuestra vida lo que ustedes expresan inclusive lo que dice esta canción dice tantas canciones de tantas cosas hermosas es un gran tema es un gran vídeo sin lugar a dudas pero no lo hagan como te digo el hip-hop si es personal pero no lo hagan tan subterráneo en ese aspecto denle a la gente un poco más desde el entorno donde ustedes están donde se encuentran si me gustaron las tomas de la playa guau brutal me gustó randy a fuego te fuiste lejos lo es ese es ese hangar precisamente vienen las tomas eso eso me gustó o sea el agua el ambiente el paisaje representa tantas cosas bonitas tantas cosas hermosas nuestro entorno dentro de nuestras ciudades podemos hacer vídeos increíbles con solamente tres locations que es lo mínimo que una persona debe utilizar para hacer un buen vídeo me gustó muchísimo el vídeo está por encima de verdad que de verdad que está bien duro bien duro bien duro esos son los dos de hoy este déjenme ver si veo si veo algo más por aquí en mis notificaciones de de youtube pero ciertamente esos dos fueron los más que que honestamente llamaron mi atención mi atención mi atención este tanto el recuento del año de de apache como como en este tema de de randy acosta que pues ustedes saben lleva por título materia así que será hasta la próxima nuevamente recordándole oigan síganos en instagram síganme a mí low q gram l o w q gram l o w q gram de igual manera sigan a radio callejón urbano estamos posteando mucha información cartagena rosario saca otro ep a principio de año todavía tienen el horno básicamente sacado del horno caliente en la hornilla el disco una contradicción tras otra y entonces lanza una nueva producción discográfica de cinco canciones un ep este ep es junto a otro en sí ahora mismo se me escapa el nombre pero lo pueden conseguir en nuestro instagram porque más o menos hicimos un adelanto de lo que va a ser la reseña escrita estoy buscando gente que escriba de jeep ha estoy buscando gente que le interese aprender sobre todo ser reportero ser activista como digo yo en de entrar dentro del activismo del rap del epa y estoy buscando personas envíenme en su información a mí al instagram de la emisora que es radio callejón pr aroba gmail.com radio callejón pr aroba gmail.com yo te voy a dar unos datos te voy a decir que es lo que más o menos tienes que hacer y te voy a dar un curso rápido voy a supervisar lo que ustedes escriban como lo escriben y les voy a dar los hints de cómo debe de ir redactada la noticia en cuanto a título titular lead de la noticia todo lo demás en fin voy a estar haciendo eso con dos o tres personas porque tengo que tener un relevo definitivamente tiene que haber gente que sea apasionada con escribir con poder escuchar algo y redactar y llevarle ese mensaje de lo que escribió a alguien así que eso es lo próximo que viene síganos en las redes recuerden pueden enviar su información con su país nombre país obviamente el email que va a estar pues en el email que me van que me van a enviar así que si usted le interesa escribir y aprender a escribir sobre noticias y sobre todo reseñar tanto sea vídeo disco todo esto escríbame radio callejón pr aroba gmail.com así que se despide lo que síganos nuestras páginas esto te llegó gracias a la gente de latin hip hop for life síganos en instagram radio callejón urbano y el instagram mío personal low q garam low q garam así que será hasta la próxima nos vemos si yo pico de que